...qué debate se van a dar, hay que esperar al 10 de diciembre y comenzar un camino que es sumamente importante para todos nosotros, vamos a tener una preponderancia importante en la defensa de esos derechos, esos valores, y en pos de seguir mejorando el bienestar de cada uno de los que vivimos en esta hermosa provincia. He felicitado recién a Guido Romero, que me lo he cruzado acá, no hemos tenido la posibilidad de aún, digamos, vamos a tener la reunión pertinente, porque bueno, están con muchas tareas, es lo que es conformar los equipos, terminar de armar su desarrollo, uno siempre quiere que el deporte siga evolucionando, porque nosotros hemos tenido la responsabilidad, con acierto y desacierto, de poner las bases del deporte, espero que sigan apostando, pero bueno, los sanjuaninos han elegido realmente la posibilidad de que haya otro gobierno al mando, hay que ser respetuosos, vamos a poner la entera disposición desde el equipo de la Secretaría para brindar la información necesaria, para que puedan comenzar ya con toda la información y no tengan que, digo, que tener ese tiempo que es necesario y que pedimos también de asentamiento en cada uno de los cargos, y creo que es muy importante para todos nosotros que sigamos construyendo San Juan, que quizás los cargos y los funcionarios, debemos entender que trabajamos por y para la gente, somos servidores públicos, hoy se va a terminar el 10 de diciembre una gestión, pero comienza otro desafío y ahí nos va a encontrar, bueno, dando la piel como lo hemos hecho en la gestión, en otro lugar generando leyes para que todos podamos realmente tener la oportunidad de seguir creciendo. Primero nosotros tenemos que conformar el blog, el pensamiento, ustedes saben cómo nosotros pensamos en este lugar, todos mientras sea en pos de mejora del país, nos van a encontrar dando siempre nuestro apoyo, pero bueno, todo lo que sea quitar derechos construidos y ganados, se deberán dar los debates necesarios, siempre y cuando que los sanjuaninos puedan seguir mejorando su bienestar. Bueno, ahí está Coqui, ¿no? Dijo que estuvo hablando ya con Guido Ordomero, que es quien es el que va a ser el ministro de...